Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yúnez Padre como alguien corrupto, ¿qué se negoció con él, señor presidente? Tengo diferencias con él, son públicas notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente, ¿qué se negoció con Miguel Ángel Yúnez? Nada, nada, absolutamente. ¡Suscríbete al canal!